Buenas chavales, hoy voy a presentaros el pres molinillo. Bueno, lo voy a hacer con algo más de peso, he calentado aquí simplemente un par de, iba a decir de series, pero en verdad, un par de repeticiones, porque yo trabajo, ya sabéis que mi trabajo es físico, y bueno, me vale con calentar poco y ya empiezo a crear la serie mismo. Además es con poco peso, relativo a mi RM, así que no necesito calentar demasiado. Bueno, pues hoy os presento el pres molinillo, que creo que en Instagram lo conocéis todos, pero para los que no me seguís en Instagram y si me seguís por YouTube, pues creo que nunca os lo he traído aquí. Hoy vais a ver cómo activo el peso para convertir un pres militar vulgar en un pres molinillo, el cual os puede dar un bombeo espectacular en los ojos. Gracias. 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 Supongo que ahora os habréis quedado más o menos con esta cara, ¿que quien nos está tomando el pelo o es de verdad? Bueno, el press molinillo es una tontería como tantas otras de este canal, viene a ser un press militar, pero bueno, los discos dan vueltas y eso sirve pues para mantenerte un poco más fresquito mientras estás haciendo el ejercicio. Ahora voy a tirar un par de series de Bradford Press. En este ejercicio suelo meter las series tres, si he descansado mucho, es de la debilitar y la siguiente, pues suelo meter a veces hasta 14 o 15 repeticiones, ¿vale? Entonces estos ejercicios me gustan, en tricios también, tirar no demasiado pesado, es decir, darle, aunque ya la serie Bilbo es la primera, que el resto del entrenamiento también sea bastante ligero, ¿vale? Ya no voy a por marca, porque fijo mucho en cuántas repeticiones saco, pero sí en el bombeo que le doy. Y si tiraría muy pesado estos ejercicios, al igual que poblea en tríceps, pues lo único que estoy arriesgándome es a tener una lesión, ¿vale? Por ejemplo, en hombro y en tríceps es muy muy fácil conseguir un grandísimo bombeo con series por encima de las 12 repeticiones. Por ejemplo, en press de vaca, en sentadilla, ejercicios con músculos mucho más grandes y más fuertes, sí que se le puede llegar a matar muchísimo trabajo con series entre 8 y 10 o 12 repeticiones, pero ya os digo, en músculos más pequeños, así como pueden ser estos, se trabaja muy muy bien y se le da muchísimo trabajo subiendo un poquito las series posteriores a la serie Bilbo. Venga, vamos a ver más que salga. 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 Hace ya bastante tiempo, pero bueno, en verdad hace relativamente hace poco. Me lo trajo Adri, mi gran amigo. Dentro de poco va al Campeonato de España de Pres de Banca, al que yo voy a saltar por primera vez en muchísimos años. Me dan unas ganas de llorar terribles. Pero bueno, sé que Adri lo va a hacer muy bien y que tenemos un montón de competidores más. No voy a empezar a decir nombres, ya sabéis que me estoy acordando de varios. Todos buenos, pero bueno. Bueno, pues nada, a lo que voy. Adri es el chico que me trajo este ejercicio y la verdad es que desde que lo estoy metiendo, el bombeo en los hombros es una pasada, es bestial. O sea, es perfecto para continuar después de una serie Bilbo de militar. Bueno, he descansado justo lo que he hablado, he ido a cortar, pero le digo, bueno, voy a contar algo más y ya acabo el descanso y tiro. Este ejercicio, aunque me veáis que parezco un tarugo haciéndolo, porque yo no tengo apenas flexibilidad, pues desde que lo hago he mejorado bastante. Tengo que seguir echando la cabeza hacia adelante y un poco hacia atrás por dos problemas. El tamaño de mi cabeza es bastante enorme y eso no tiene que condicionaros en un entrenamiento de hombro, ¿vale? Hay gente que tiene la cabeza descomunal y bueno, si tienes que subir un poquito más para franquearla, pues oye, se hace. Y la nariz, pues bueno, la nariz pues lo mismo. Si no he hecho la cabeza hacia atrás, pues me deberíais aquí contra la nariz roja desplazarme con esto, que es más aspero que la hostia. Venga, vamos a ir a otra serie. Bueno, con estas dos series ya acabo con este ejercicio y paso al siguiente. Bien, el bombeo que noto, os lo aseguro que es que es genial. Bueno, estoy grabando sin micro. También estaría bien si me comentáis si hay mucha diferencia a cuando lo hago con el micro. Estoy grabando con el móvil directamente, o sea, no tengo ni cámara. Más que nada es que hoy me he quedado sin baterías. Y bueno, quería grabar un poco el entrenamiento este de hombro y como tenía solo el móvil, le he dicho voy a probar a ver qué tal sale. Así que si me comentáis si hay mucha diferencia de calidad en la imagen, en el sonido, pues bueno, iré tomando nota, ¿vale? Venga, vamos con unas elevaciones. Tengo los hombros destrozados, ahora tres, madre mía, tres series y estoy a punto de dejarlo ya. Bueno, las pesas estas son de 9 kilos, para que veáis que estoy usando peso de niño raquítico. Bueno, solo voy a hacer otra serie más, no voy a descansar casi. Más que nada porque hoy es jueves, no sé cuándo voy a subir el vídeo, pero bueno, hoy es jueves y mañana me toca enfrentarme otra vez en la banca a 90 kilos. Entonces estoy notando ya demasiada confesión en los hombros. Podría hacer otros ejercicios que me quedan ahí en la recámara para hacer, pero creo que ya voy a ir tocadillo para mañana. Así que bueno, voy a dejarlo después de esta serie y así mañana podré afrontar un poquito mejor esa marca que estoy intentando batir de, a ver, 46 repeticiones o 90 kilos. Ahí queda. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os quería comentar alguna otra cosa. Sí, estoy dedicándole un día completo al hombro. Lo estoy haciendo los jueves. Llevo ya una temporada buena haciéndolo así. Los lunes estoy entrenando banca, en la cual meto Bilbo. Bueno, meto Bilbo todos los días, no lo voy a repetir. El lunes estoy entrenando pectoral. El martes entreno bíceps. El miércoles entreno tríceps. El jueves hombro. Y el viernes vuelvo a repetir pectoral. Pecho. Bueno, no tengáis miedo. Tengo muy muy congestión a los hombros, pero no tengáis miedo, no voy a quitarme la camiseta. Más que nada porque YouTube me ha dicho que no puedo poner vídeos subidos de tono porque si no me van a capar los vídeos, ¿vale? Así que de momento seguiré vestido. Ahí está. Camiseta guapa que me regalaron también, ¿eh? Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis al like, que lo compartáis. Hoy no voy a poner cara de llorar. Y nada más. Que comentéis todo por ahí abajo. Sobre todo lo de la imagen y el sonido, ¿vale? Que sí que me interesa el saber si se llega a escuchar bien o si es una chacuza de vídeo. Venga, un abrazo para todos.